En el quinto puesto, me gustaría que Lego saque algunos sets de los 4 fantásticos, no de la horrible película, sino la de los cómics, con que saquen 2 o 3 sets me conformo, pero que dentro de ellos esté incluido Galactus, medio parecido al set de la Mujer Maravilla que pelea contra Ares. Puesto número 5 Ese fragmento que acaban de ver fue un video que hice en el año 2017 en la que mencionaba algunas cosas que me gustaría ver en unos posibles sets de los 4 fantásticos, y se los comparto para que vean algunos puntos que se mencionarán en el siguiente set que verán a continuación. En la pestaña de comunidad les había puesto si querían que en un futuro video hable sobre algunos sets de la oleada 2 de Monkey Kid o sobre rumores de sets de los 4 fantásticos, y por mayoría absoluta ganó la de los sets de los 4 fantásticos, así que eso es lo que voy a comentarles en este video. Quiero recalcarles de que son rumores que pueden ser reales, y que la estrategia de Lego es iniciar con estos 2 sets a ver que recibimiento tiene el público al respecto. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Los detalles que se nos dan nos pueden dar más o menos una idea de cómo sería. Empecemos por el primer set, Fantastic Car vs Galactus. Tendrá un precio de 70 dólares, y las especificaciones de que incluirá se dice de que vendrá una construcción hecha de piezas de Galactus, y no se nos dice, pero también vendrá una pequeña del auto fantástico. La idea de las construcciones me gusta mucho cómo suena, sobre todo la de traernos al villano Galactus completamente de piezas. Solo pido de que su tamaño sea como Ares del set de Wonder Woman. Con ese tamaño creo de que va perfectamente, porque si vemos algunas creaciones de otros usuarios, dudo mucho de que lo veamos en un set de Lego. Me gustaría saber tu opinión al respecto en los comentarios. Y en cuanto al auto fantástico, no tengo mucho para decir, solo espero de que ambas construcciones no nos decepcionen. Ahora, las minifiguras se dice un total de 4 personajes. Una versión regular del señor fantástico, la antorcha humana completamente en llamas, así que muy posiblemente lo tengamos con piezas translúcidas para que haga ese efecto. Y por último, Silver Surfer y Sue Storm. En fin, en las minifiguras se nos mencionan a los personajes que ya conocemos, y no se nos dice de que son del UCM o de los cómics. Pero yo personalmente voto por la segunda opción de que su versión sea con su traje clásico. Así que, por todos los datos que tenemos y su precio, veo de que puede ser uno de los sets más solicitados por todos los fans. Hasta que vemos los detalles del segundo set. El segundo set, y último por parte de Lego a modo de testeo, es el Baxter Building Attack, con un precio de 120 dólares. La construcción es obviamente el edificio Baxter y poco más, porque no se nos detalla nada al respecto. Así que yo me lo imagino de que puede llegar a ser como la nueva Torre de los Vengadores. Incluso un poco más grande o con otras construcciones extra, si tomamos de referencia su precio. Igualmente me gustaría saber tu opinión al respecto en los comentarios, de que les gustaría ver en este set, así leo sus ideas. En las minifiguras tenemos cosas interesantes, ya que tendremos un total de 5 y una Big Fig. Nuevamente, el señor fantástico. Pero la diferencia es que ahora vendrá con sus brazos estirados. Exactamente como el Lasti Girl del set de Los Increíbles 2, o como Kamala Khan del set de Marvel. Una idea, o mejor dicho, alternativa que puede llegar a funcionar. Seguimos con Johnny Storm, pero en su versión normal. Su Storm, pero su versión invisible. Así que volvemos a tener piezas translúcidas para ese efecto. La Mole, o la Cosa, que no se nos menciona, pero espero de que sea una Big Fig. Porque si sale como una figura normal, nos vamos a sentir bastante decepcionados. Y por último, Doctor Doom, acompañado de un Doom Bot. Estas otras minifiguras de los personajes también suenan bastante interesantes. Pero al no tener muchos más detalles al respecto, nuestra especulación puede ser muy grande a comparación de lo que podamos llegar a tener. Lo único que sí, vuelvo a repetir de que espero de que estos sets no nos decepcionen. Y bueno, acá tienen los pequeños detalles, o mejor dicho, información de unos posibles sets relacionados a Los Cuatro Fantásticos. Porque ya es hora de que salga algo relacionado. Igualmente les digo de que no se confíen al 100% de esta información. Tomémoslo como un simple rumor hasta que sea confirmado oficialmente. Pero, quiero escuchar tu opinión al respecto de qué te parecieron estos sets. ¿Cumplieron con tus expectativas? ¿O esperabas otra cosa diferente? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!